Me encanta, me encanta, me encanta ¡Oh, tómala! ¡Pum! ¡Tú! Ok, ok amigos Estamos bien Ok, ok amigos En este momento vamos a estar jugando el modo de juego Filo Mortal Bueno, 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 bueno Ok, me voy a pasar para este lado Donde estás, crack Esto se trata de... ¿De qué? ¿De qué se trata? ¿De qué? Creo que es de acuchillar a la gente De sacarle el pinche corazón Seguramente Mi enemigo debe de estar... Ok Hasta ahorita... Ya lo vi, ya lo vi ¡Uy! ¡Se lanza! Perro ¡Ah! Mente para acá, pa' Mente para acá, pa' Mente para acá ¡Ah! ¡Se lanzan los cuchillos! ¡Ah! ¡No le doy! A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Vente! ¡Tómala! ¡Ah! ¡No le doy! ¡Uy! ¿Por qué no peleas? ¡Ah! ¡No pelea! ¿Los cuchillos? ¿Se recargan automáticamente? ¡Tómala! ¡Ah! Ok, no sé Nada más estamos... ¡Ah! ¡No me lo puedo quebrar! Mente para acá, perro Es que está muy complicado mover ¡Tómala! ¡No te paces! Ok, se me acabaron Ok, se recarga solo ¡Pum! ¡Tómala, pinche! A eso se le llama estrategia Ok, amigos Terminamos reventando ¡Oh! ¡Quiero tus cuchillos, papu! A ver, ¿dónde estás? ¡Mmm! ¡Te voy a navajar! ¡Te voy a sacar el pinche corazón! Amigos, creo que voy a buscar otra partida Porque este crack me tiene miedo ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Perfecto, compadre! ¡En esta partida entraron más! ¡Ah, huevo! Creo que porque soy Adán A ver, dame la pelota Dame la pelota, culero Ahí va, ahí va, ahí va ¡Wow! ¡Hola, qué tal! Pero aquí no importa el chaleco que traigas Ya porque te va a dar como 4, 40, 48 mil de vida Ok, amigos Esto empieza Esto se va a poner bueno, ¿eh? Ahora sí somos como 40 Ok, ok El primero que llega a 20 No sé qué es lo que digo Pero ya voy Ya voy Ya voy Ya voy a quebrarme a la gente Ya voy a quebrarme a la gente A ver, a ver Tira por allá Uno ¡Tómala! ¡Rayos! No llega el cuchillo ¡Ay! Estaba paradito ¡Tíralos! ¡Tíralos! A ver, tira un cuchillazo ¡Tira un cuchillazo! ¡Al que le dé! Se están armando los chingadosos aquí ¡Pum! No le doy ¡Pum! ¡Tómala! ¡Perfecto! Nos quebramos al primero ¡Pum! No le doy No le doy No le doy Mi cuchillo Mi cuchillo no carga A ver, a ver, a ver 20, 20 para acá, perro ¡Pum! No le doy Te voy a quebrar Pinche pelón ¡Ahí te va! ¡Ay no manches! ¡Me pasó un cuchillazo! ¡Pum! ¡Ay no le doy! ¡What the fuck! Ok Recuerden que aquí cargan los cuchillos ¡Tómala! ¡Ay no le doy! A ver, creo que por acá atrás traigo a uno ¿Eh? Acá está rebelo Mira lo que te dije ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Asómate! ¡Ay no le doy! ¡What! A ver, me voy a quebrar este crack ¡Tómala perra! ¡Ay buenísima! ¡Llevamos a dos! ¡Vamos en primero! ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¡Aguántame, aguántame! ¡Aguántame crack! ¿Es muy bueno o qué? ¡Tómala pues! ¡No que es muy bueno papu! A ver, a ver Está empezando a llover No, 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 no El audífono El audífono A ver ¡Pum! ¡Uy, no! A ver, ahí te va un cuchillazo perro ¡Ay! Le pasó por la pinche oreja, güey Lo vi ¡Pum! ¡No le doy! ¡Tómala! ¡Ay! También estaba como que un poquito complicado Darles, a ver ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Aquíto! ¡Aquíto! ¡Ay! ¡No, no, no! Ahí no le doy ni madres A ver, me quiebro este crack ¡Pum! No le doy ¡Te voy a quebrar a ti perro! A ver, por acá viene uno ¡Pum! ¿A dónde? ¿A dónde ibas, papu? A ver ¡Pum! ¡No le doy! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Pum! ¡Tienen cuchillazo! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Tómala! ¡Ah! Quiero darle a uno en la cabeza, papu ¡Tómala! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Esto me encanta Esto me encanta Esto me encanta ¡Jeje! ¡No, muerto! Y ya, y ya me salí ¡Pumala! ¡Tómala, pinche pelu! Es que yo soy buenísimo Soy asaltante, crack ¡Tómala! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡El oso dijo no! ¡Se me caen! ¡No sé cuánto llevo! Pero voy en primer lugar, eh A ver ¡Tómala, perro! ¡Ah! ¿Qué? No le di ¡Tómala! ¡Oh! Ok, crack Ok, crack ¡Tómala! Ok, llevamos siete Llevamos siete, llevamos siete Llevamos siete ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! Casi le doy Casi lo doy, perro ¡Tómala! ¡Ah! ¿Cómo no le dices, eh? Ok ¡Uy! Ese me pasó por la oreja, güey Ese me pasó Ese me pasó Ok No, no, no Tengo uno que atraer Me quiero apedrear, eh ¡Ah! Me dieron ¡Wow! Esto está increíble ¡Tómala! ¡Uy! No, no, le di No le di Agarramos este de nuevo ¡Vente, veinte, veinte! Vamos en primero, eh ¡Ay! No le doy ¿Quieres puño? ¡Qué perro! ¡Tómala! Ok Ayúna hasta allá arriba Mira, me voy a quebrar Me voy a quebrar ahí arriba ¡Tómala! ¡Oh! ¡No le di! No se está ni moviendo el hijo de su... Ok, ya se hizo de día ¡Tómala! Ok, 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 amigos Esto está increíble ¡Ah! No, 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 no Me están dando No sé dónde quedó la chamarra ¡Tómala! ¡Ay! Es que está como que muy raro darle Ok No, 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 no Esto se está poniendo interesante ¡Viene por mí! ¡Me quieren quebrar a mí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Yo qué les hice? ¡Bum! En primer lugar, chamo Toma No, 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 amigo Amigo, el audífono se me está cayendo ¡Tómala! ¡Allí yo! ¡Pum! A ver, perro ¡Pum! ¡No le doy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Me quedé parado! ¡Me quedé parado! ¿Por qué me quedé parado? ¿En qué momento? A ver, ahí hay uno ¡Tréinta segundos! ¡Tréinta segundos! ¡Uy! 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 A ver, treinta segundos Eso se está poniendo bueno Vamos en primer lugar, ¿eh? ¡Tómala! 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 ¡No me peces, crack! Quedan dos segundos ¡Vente a puño, perro! ¡Vente a puño, vente a puño! ¡Vente a puño, vente a puño, pues! ¿Quieres puño? ¡Tómala, pues! A ver, acá está uno, acá está uno A ver, a ver, a ver, amiguito ¡Te voy a navajear! ¡Ay, no le doy! ¡Sí, sí, sí está complicado! ¡Jugar este modo de juego, eh! ¡La verdad! ¡Está muy difícil! ¡Terminamos con el primer bulla, papu! ¡Guau! ¡Esto se ve! ¡Guau! Como que... Como que no está bien hecho todavía ¡Perfecto, amigos! ¡Entramos a otra! Porque hay que aprovechar el bug Y ahorita la gente está jugando A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dale, dale, dale Ese mapa de... En catolicismo Estaba muy complicado, eh No pudimos quedarnos Casi a nadie, chamo Casi a nadie, crack Esos bastardos me mintieron Ok, amigos Que esto empiece ¡Ee! ¡Sea! Me llaman el Brian, eh Me llaman el Brian, chamo ¿Por dónde está la gente? Debe de estar por acá atrás uno, eh Aquí está uno, aquí está uno ¡Pum! ¡Pum! ¡Tómala, perro! Acá tengo otro Por acá tengo otro, eh Lo escuché ¿Ontas? ¿Ontas? ¡Que te voy a navajear, perro! ¿Ontas? No lo veo, no lo veo ¿Dónde están? Por acá había uno Aquí está, aquí está ¡Que navajeo! ¡Oh! Acá están los demás ¡Pum! ¡Pum! ¿No lo navajeo? Aquí eres uno contra uno ¿Qué? ¡Pum! Vente, pues Tú contra mi, perro Tú contra mi, tú contra mi ¡Pum! ¡Oh! Es buenísimo, eh Este sí sabe jugar, eh Este sí es bueno, eh Este me quiere pegar ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Pum! ¡Tómala, perro! Tú también, tú también ¡Tómala, perro! ¡Tómala! ¡Me navajeo! ¡Wow! Este modo de juego me encanta Es muy adictivo Mira, ahí está ¿No? Acá está uno ¿Quieres golpes? ¡Krake! ¡No! ¡Qué, what the fuck! Que acaba de pasar ahí Pero me navajearon bien ¡Krake! A ver, voy a ir a buscarlos Porque no me pueden quitar Mi título del navajazo A ver, ¿te imaginas Que le doy desde aquí? No, hombre Me, 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 me Me mamaría, perro A ver, amigos Ahí hay golpes Ahí hay golpes ¡Ah! ¡No le doy! Ok, 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 ok Ok, ok, ok No saben quién soy yo Soy el Brian ¡Pum! Ahí te va ¡Pum! Mete, perro ¡Pum! Oye, es que no les da Pero más que la... ¡Tómala! Mira, primero les apunto bien Y no les da Ya me van ganando, güey ¿En qué momento? A ver, ya vengan No puedo perder el título No puedo perder el título No puedo perder el título, crack ¡Tómala! No puedo perder el título, crack ¡Puedo perder! Este güey Este güey de aquí, ¿qué? ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Por qué te agachas? A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Toma! Ok Hay que recuperar el título, eh ¡Oh! Ok, me tengo que quebrar a este ¡Uy! No, 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 no Creo que este es el que ven primero hoy No sé No sé Pero ya me quebró uno ¡Uy! Casi, casi, casi No habrá nadie por acá atrás de mí Nadie, perfecto Aquí está navajando A ver, aquí le doy ¡A nadie! ¡A nadie! Soy malísimo ¡A nadie! Aquí le doy ¡A nadie! ¡Pinche madre! ¡WTF! No sé cómo me navajeó por la espalda, güey Oye ¡Te lo gané, perro! ¡Te lo gané, perro! ¿Ah, tienes navajazos? ¡Pu! ¡Oh! ¡Tengo el primer lugar! ¡Tengo el primer lugar! ¡Ah, huevo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, no! ¡Me lo ganó, hijo puta! A ver, güey Por ti, pinche cabezón Por ti, cabezón Ah, ok, ok Este es un crack Este es, ese, ese, ese ¡Ese es el mejor del mundo! ¡Qué pedo! ¡Toma! ¡Ah, ya me di cuenta! ¡A qué tipo de disparado sin apuntar! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Tira! ¡Toma la, perro! ¡Vente para acá! Te voy a navajear, pinche pelón ¡Vente! ¡Vente, 30 segundos! ¡Ayúdame, por favor, a ganar! ¡No, ni merga! ¡Toma la! ¡No les doy! ¡Al que sea! ¡Yo tiro al que sea! ¡Yo navajeo al que sea, crack! ¡Toma la! A ver, yo navajeo al que sea Yo, al que me toque primero Me lo navajeo No, hombre, es que ya me ganaron ¡Toma la! ¡Aaah! ¡Cupo cuchillos! ¡Cupo cuchillos! ¡Me quedo sin cuchillos, chamo! ¡Toma la! ¡Al que sea! ¡Al que sea! ¡Al que sea! ¿Ves? ¡Eso es lo que hacen ellos! Navajeo al que sea, crack! ¡Toma! ¡Ay, ya no! Este... Este modo de juego ¡Está bien épico, crack! Quedé en segundo lugar ¡Ay, me duele! Quedé en segundo ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡A la pendoza! Gracias por ver el video.